Son 85 años, no es poco para una institución que nació sobre el río y bueno, ahora tiene una comunicación terrestre, tiene actividades deportivas, tiene actividades sociales. En el marco de la pandemia se está jugando a un único, los asociados juegan al tenis con paletas y nosotros los dirigentes desparramados por el predio, tomando cada uno con su mate, cosa que es muy raro porque nosotros hasta tenemos un bracero para tomar mate en grupo y no lo podemos usar. Respecto al surgimiento de la agrupación, ¿cómo se dio hace ya 85 años? Se dio mucho tiempo antes, se fundó en el 35, pero ya en el año 25, con motivo del club de regatas, salían los botes de paseo, los asociados que había muchísimos botes, y iban hasta ahí y tomaron un lugar en la isla donde iban a tomar mate. Armaron precariamente una cancha de fútbol, tomaban mate y armaron la cancha de fútbol y ahí surgieron, eran 40, la vuelta del paraguayo arrancó y después vino la gente. La infraestructura te diría que tenemos demasiada para lo que somos, porque somos 70 socios que la vamos remando y hay que cuidarla y hay que atenderla, pero sí, tenemos dos canchas de tenis, un playón deportivo con dos canchas de tenis con paletas, uno de ellos iluminado, una cancha de fútbol reglamentaria, en la cual con vestuario para visitantes y locales. La pandemia nos trató como a todos, pero dentro de todo no hemos sufrido tanto y sí hemos sufrido más la bajante del río, que nos produjo un deterioro de la barranca que da el riacho, en la cual tenemos pendiente una obra civil que vamos a ver cómo la encaramos para fortalecer la construcción.